¡Aaú! 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 ¡Estoy subiendo un vuelo! ¡Para culo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me sacan otra vez! Este es el cuento de los 10 peores móviles de la historia de los móviles ¡Aaú! 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 Con el número 10 tenemos al CityLab A330 al que yo estoy usando para grabar mis vídeos Este móvil no resiste ni cuarenta y pico mil gigavatios de juegos ¿Sabéis? Es uno de los móviles más caca del mundo porque no resiste ni nada se te queda la pantalla colgando esperando a cargar 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 aunque no lo uses de los móviles ¡Aaú! 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 Eval CSV3C3DT Eso... En un parque de vehículos iluminos que no es One Super porque ya todos se estan instalando buen fútbol yo no quiero que me salgan buen fútbol porque si no se me va a petar el movil mira con el numero 8 tenemos a el nokia ni viejo ni vieja osea diria que con una edad de 45 años este no cae tambien lo mismo si tiene youtube pero no se puede sacar nada solito aunque esa basura diria yo que es una caca como este como este edad que voy a hacer es una caca numero 3 tenemos tenemos el numero somos tontos y ya 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 ahora el numero 7 tenemos a a el samsung el samsung mas viejo del mundo porque tiene 35 años no pues bueno este es un móvil osea que es una basura reciente mas hasta no te pueden instalar fornite como el samsung mas reciente y en este tampoco te pueden bajar fornite porque se quedas enganchado porque te quedas enganchado fornite fornite y si no te pueden ni bajar por ti no ni minecraft ni yuiyia ya 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 ¡Arv岩! sur99 Es un móvil muy mierda, la verdad, es que es un, como dice por ti, ese móvil es una, ¡pasura! Con el número, con el número, seis, tenemos a, eh, el Nokia con doce años, si, YouTube sigue naciendo en 2006, no sé, te puedo dejar solo YouTube, Facebook, Instagram, todo, pero los demás, juegos, pollas, vinagre, lo que sea, uy, perdón, YouTube, mi boca tiene caca. Con el número, seis, tenemos a este móvil, Nokia, también, de doce años, que nació en 2007, creo, y sé que los móviles de 2007 son muchos, anuncios, 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 hasta que vaya el cañón. ¡Anuncios! Podéis estar, está disponible, para toda la audiencia, me cago en todo. Sí, este móvil ya no te puede bajar nada, hoy en día sí, pero antes era un churro. Número cinco, el, Samsung Galaxy, el, 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 el móvil Vita 223. Bueno, este móvil me lo he inventado, yo, sé que es una broma. Sí, el, el, esto va a ser una canción también, la de número cinco. ¿Tres? Es una porno canción, no me refiero a que haya... Me refiero a que haya sonidos que van a penetrar el oído, hasta darte una oje, o sea... ¿Cómo oye ese? ¡Oyera! Y las oyeras son cuando el oído se te peta, pues esta canción igual. ¡Y ahora con el número dos, tenemos a... O sea, con el número cuatro tenemos otra canción. Y es, Archad Music. Archad Music son, es una basura. Así es la canción. Que soy un churico de canción. Bajarosla a ver si es la real. Que suena así al principio, ¿no? Como chupame los huevos peludos. Pues sí, esta es de las peores músicas del mundo. No se puede ser más fácil. Y ya con el número 3 tenemos a La Meditín. La canción de La Medicina. Aquí no se puede decir La Medicina. Porque también es una porno-musica. Me refiero a que no es Sixter. He hecho porno-musica. Porno-musica. No es música. Es un Putin Peli, La Medicina, La Paz. Al final. A ver qué pasa. ¿Cómo está? Agua, turquiza, arena blanca, palmería. Mucho te gusta, pero a todos también. ¿Eh? Aguario, dos, tío. ¿Quién es? ¡Aaah! ¡Ese es el niño rata! ¡José Pico es un niño rata, tío! ¡Qué rata, tío! ¡Pau! ¡Es un niño rata! ¡Sí, tío! ¡Aaah! ¡Qué rata, tío! Caca peluda de la joguti Uy, esto no es un chino No me lo creo, soy un hijo chéptico Soy un niño rata, oh my god Soy super rata, no subo este vlog Soy un hijo chéptico, oh my god Es un dub, mira, es un dub, mira Es un dub y pecho del mundo Es un dub, oh мон rato, oh work Es un sub Group Am!!! La música, caca, 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 caca. ¡YES! La vieja canción de Brawl, esta vez. Tororonchip. Tengo que ir a caca, caca, caca. A ver, escucha la voz de un niño rata. Mira, 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 ¿quién es? Caca, peluta. Cagando, cagando. Necesito reponerlo. A ver, con el huevo. Es una. Por el número uno tenemos una canción. Creo que es una. Y es una canción de Brawl. Y es una canción de Brawl. La versión de un youtuber. Es la versión de Brawl. Es la versión de Brawl. . . . . . ¡Uuuuuuu! ¡Alguien yo muestra! La versión de un youtuber es el... ¿cómo se llama? es la música de Wayne de Wayne, de Wayne, de Wayne y si, ya sé cuál es no sé cómo se llama pero este es un youtuber o no, hasta el próximo este es un grande o si no va a caer va a caer en el último agrame en vuestra historia, en vuestra